Hola Humano, bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia de la serie Lugares Asombrosos. Solo hay una cosa que a los amantes de las películas de terror les guste más que una mansión encantada, las Islas Malditas. Han sido el escenario de decenas de películas, desde el clásico S.O.S., El Mundo en Peligro, hasta Fantasy Island y Tiempo, una de las últimas películas de M. Night Shyamalan. Por no hablar de la célebre isla del Dr. Mogot, concebida por H.G. Wells y que arruinó la carrera de Val Kilmer. Pero si hablamos de Islas Malditas de verdad, islas que rivalicen con Poveggia, la Isla de los Fantasmas o la Isla Sin Retorno tal como la conocen los venecianos, hay pocas. En la laguna de Venecia, al norte de Italia, entre las ciudades de Venecia y Lido, se encuentra este pedazo de tierra abandonado y custodiado por las aguas. Tiene 345 metros de largo por 355 de ancho y se encuentra dividida en dos por un pequeño canal, el bien y el mal, podríamos decir, si no fuera porque los 18 acres completos, unos 70.000 metros cuadrados de Poveggia, tienen igual de mala fama. Un macabro pasado cargado de atrocidades marcó para siempre la historia de este lugar. Pasado que ahora renace con la popularidad de un vídeo viralizado en las redes sociales por dos británicos recorriendo sus calles abandonadas. Hoy les traemos el pasado y presente de la que muchos consideran la isla más embrujada del mundo, Poveggia. Historia Entre los siglos V y VI, y en particular tras la invasión Longobarda, con la destrucción de Padua y de Este, la isla se convirtió, como otras de La Laguna, en lugar de refugio para las poblaciones desplazadas. Poveggia pasó a ser una localidad próspera, tanto económica como demográficamente. Las familias locales se dedicaban a la pesca y la salazón y tenían intereses también en las cercanas islas de Poveggia y Pelestrina. Más tarde, su declive coincidió con la guerra de Poveggia, cuando se decidió evacuar a la población de Venecia. A pesar de la construcción de una fortificación, el octágono de Poveggia, la isla fue ocupada por el almirante genovés Pietro Doria, quien desde allí bombardeó el monasterio de Santo Espíritu. Al final del conflicto, Poveggia quedó completamente devastada y sus habitantes, originalmente varios cientos, se redujeron a unas pocas decenas. Es en ese momento que una de las etapas más infames de su historia tuvo lugar. Ya hablaremos de ello un poco más adelante. En 1776, la isla pasó a estar bajo la jurisdicción del Magistrato a la Sanità, Oficina de Salud Pública, y se convirtió en un punto de control para todas las mercancías y personas que entraban y salían de Venecia en barco. En 1793 hubo varios casos de peste en dos barcos, por lo que la isla se transformó en una estación de confinamiento temporal para enfermos, un lachareto. La isla sirvió como lachareto permanente desde 1805 hasta 1814. Entre 1922 y 1968, los edificios existentes se convirtieron primero en un asilo para enfermos mentales y luego se utilizaron como residencia de ancianos y centro de cuidados a largo plazo. Posteriormente, la isla se utilizó durante un breve tiempo para la agricultura y luego se abandonó por completo. Lo último acontecido en la isla es que en 2014 el Estado italiano subastó un contrato de arrendamiento de 99 años de Povella, que seguirá siendo propiedad estatal con la esperanza de que el arrendador reconstruya el hospital y lo convierta en un hotel de lujo. Pero no ha conseguido un postor adecuado, así que a día de hoy la isla sigue vacía. Momento oscuro. En el siglo XIV, Europa sufrió una gran plaga de peste bubónica, siendo Venecia un gran foco de infección debido a las rutas comerciales. Esta enfermedad terminó con poco más de un tercio de la población mundial. La muerte acechaba en cada esquina y muchas ciudades europeas encontraron serias dificultades para almacenar tal cantidad de cadáveres. Fue entonces cuando la isla de Povella se vio con otros ojos. Según cuenta la leyenda, en Venecia la peste fue tan devastadora que los cadáveres se amontonaban en las calles. El aire era irrespirable. El mal olor penetraba en cada piedra y en el agua de sus canales. Las autoridades escogieron a Povella como el lugar donde arrojar los cuerpos infectados. Primero trasladaron allí los cadáveres, que amontonaban en fosas y luego quemaban. Después, a medida que el impacto de la peste era mayor en Venecia, comenzaron a recluir en la isla a los infectados y más tarde a todo aquel con la más mínima sospecha de estar enfermo. Se calcula que en pocos años, 160.000 personas acabaron sus días en Povella. Con el tiempo, la tierra de la isla se fue mezclando con capas de restos carbonizados y con los huesos de los que iban muriendo en ella. Aún a día de hoy, no es extraño ver ocasionalmente rastro de esa capa de restos expuesta por el oleaje. Leyendas Después de tanta tragedia ocurrida en esta pequeña isla, no es de extrañar que abunden las historias y leyendas sobre ella. Algunas difíciles de creer, pero no hace falta fantasear mucho para imaginar horrorosas situaciones muy reales. Imagina estar afectado por la peste, enfermo, delirante. Que te saquen de tu casa, te separen de tu familia y te metan en un barco lleno de cadáveres, moribundos y otros como tú. Anticipas una muerte dolorosa. Ves que un médico viene a ojearte. Lleva una extraña máscara con un pico de pájaro. Un pico lleno de hierbas que supuestamente va a purificar la enfermedad. Hoy sabemos que aquellas hierbas no eran de mucha ayuda porque la peste fue causada por una bacteria, no por un virus. Pero entonces, ¿qué sabían? Imagina poner toda tu esperanza en una figura que parece salida de la pesadilla delirante en la que la fiebre te tiene atrapado. Esta gente vivió el horror en sus carnes hasta su último suspiro. El uso de povella como la chareto ha impactado mucho la imaginación popular. La gente menciona visiones de fantasmas de marineros muertos de peste, así como de gente quemada viva en piras crematorias durante las epidemias. También dicen escucharse por la noche los lamentos de los pacientes muriendo en el hospital. Pescadores que se acercan a povella afirman escuchar gritos y gemidos desde la isla. Y dicen que a veces se escucha la campana de la torre, lo cual sería imposible porque la campana misma fue retirada hace muchos años por orden del mismísimo Napoleón Bonaparte. Otros hablan de la pequeña María, un espíritu que se ha visto en la isla desde hace más de 400 años. Lo más probable es que esta niña muriese a causa de la plaga. Quienes hacen referencia a ella dicen que la pequeña deambula por la playa mientras llora de forma desgarradora. A la isla no parece que le falten almas inquietas. Más allá de los estragos de la peste, algo que contribuye a que povella sea considerada por algunos como una isla maldita, es el hospital psiquiátrico que albergó. Cuando en 1922 se construyó el psiquiátrico y los locos allí recluidos comenzaron a decir que veían extraños espíritus descompuestos vagando por povella, nadie quiso creerles. El doctor, director del manicomio, estaba ocupado con un asunto más mundano, experimentando nuevos métodos de curación con los pacientes. Fueron años de lobotomías y trepanaciones, hasta que al propio director comenzaron a acosarlo los fantasmas. Asustado y desquiciado, decidió poner fin a sus días tirándose desde la torre del hospital. Algunos espíritus de esta época incluyen a Pietro, un hombre con dos piernas amputadas, quien solía correr en su silla de ruedas por el hospital. La gente afirma que pueden oír su silla de ruedas por los pasillos. Federico, un paciente que sonríe y ríe a carcajadas durante todo el día. Y el espíritu de una joven mujer con una expresión aterradora en su rostro. La gente dice que debido al miedo que le tiene al médico y a sus experimentos. Hay declaraciones de avistamientos, de un par de ojos enormes justo debajo de la superficie del agua y de rostros detrás de las ventanas del hospital. El suicidio del director del hospital acabó con el centro, que permanece cerrado hasta día de hoy. Solo una familia ha querido comprar la isla desde entonces, pero no llegaron siquiera a permanecer una noche en ella. Algo les ocurrió que nunca quisieron desvelar. Un incidente que desgarró la cara de una hija a quien tuvieron que darle 14 puntos de sutura. Desde ese suceso, los únicos que aparecen por la isla son vinicultores cuando han de trabajar y recoger la cosecha de los viñedos allí plantados, ya que al ser la tierra rica en restos orgánicos, dan exquisitas uvas. Ellos y algún curioso atrevido, quienes han visitado la isla, afirman sentirse vigilados e incluso perseguidos durante toda su visita. Algunos se emocionan al pisar la isla, sintiendo un profundo temor y tristeza. Se puede entrar al hospital por varios lugares, pero la entrada más fácil es la más aterradora. Tienes que arrastrarte por uno de los cremadores. Los visitantes del hospital afirman haber visto sombras en las paredes que parecen seguirlos por toda la instalación. Hay quienes escuchan gritos y lamentos. Otros dicen sufrir arañazos y empujones. Y al final, pocos salen ilesos de la isla. Muchos juran no volver por la abrumadora sensación de maldad que desprende la isla. Exploración paranormal En los últimos tiempos, a pesar de los distintos proyectos de recuperación fallidos, Povella se ha ido deteriorando hasta convertirse en un lugar de culto para los aventureros y exploradores urbanos más atrevidos. Ya ha aparecido en programas paranormales como Ghost Adventures y Scariest Places on Earth. Povella tiene su propio gobierno y está cerrada al público. Quien quiera ingresar tendrá que solicitarlo y puede llevar años obtener la aprobación. Ir a la isla sin ella es ilegal. Además, es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a llevarte. El equipo de Ghost Adventures recibió el permiso para filmar y todavía sufren las consecuencias. Ya que la entrada a la isla no está permitida, la mayoría de los curiosos se tienen que conformar con ver sus costas desde la vecina isla de Lido. Ese no fue el caso de los británicos Matt Nadine y Andy Thompson, quienes se adentraron hace un par de años en Povella para filmar su estado y relatar su historia. El video fue un éxito inmediato en su canal, Finders Bippers History Seekers, un pequeño clásico de Urbex, Urban Exploration, que ahora supera las 90.000 visualizaciones. Matt no solo mostró imágenes, sino también contó algunos de los supuestos actos paranormales o siniestros que han sucedido ahí, como el del médico psiquiátrico que utilizaba el lugar para sus atroces experimentos. Fue realmente inquietante. Se notaba que incluso el taxista que nos acompañó estaba asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía, sino del lugar en sí. No podríamos escapar lo suficientemente rápido si pasaba algo. La isla está llena de historia oscura y macabra. Muchísima gente murió allí y realmente cuando estás en ella te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas sus calles, relató Matt a la prensa británica. El recorrido impacta porque se ven cosas siniestras. Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente ni nada por el estilo, así que todo luce como si lo acabaran de dejar allí. Sobre su visita al hospital indicó. Mientras estábamos allí, escuchamos el sonido de una campana y eso fue bastante espeluznante. Eso realmente me asustó un poco. Fue como un presagio o algo así. Todo el lugar era realmente extraño y espeluznante. Aunque se podía ver por las baldosas y los arcos que originalmente habría sido un edificio hermoso. De alguna manera, esta isla tiene similitudes con Chernobyl. Se podía ver que casi nadie había puesto un pie allí durante años porque no hay grafitis ni nada. Todo es decadencia natural. La naturaleza realmente se ha apoderado y era típica de una película de terror con todas las enredaderas. Definitivamente una experiencia que no olvidaré rápidamente, concluyó Matt. Los pescadores todavía hoy evitan la isla de Povella. Navegan, literalmente, rodeando la zona. Cuando el cielo está despejado, supuestamente se pueden ver los cráneos y huesos bajo la superficie del agua. Cuando un cráneo o un hueso quedan atrapados accidentalmente en la red, toda la captura se arroja de vuelta a las profundidades. Los pescadores prefieren asumir la pérdida que correr algún riesgo. Porque ellos no olvidan que en esta isla fueron enterradas o cremadas alrededor de 160.000 víctimas de la peste. Cuando la mala suerte se suma a la tragedia, la miseria humana deja huellas. Y la isla de Povella es uno de esos lugares donde las huellas de la fatalidad y la desgracia han calado profundo. Está en su suelo, bajo sus aguas y hasta en su aire. Y si algo bueno puede salir de esto, esperemos que sea el que las generaciones futuras vean estos lugares tétricos, no solo con fascinación mórbida, sino también como lecciones a aprender para valorar más la vida humana. Hasta la próxima. La paz. Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Lugares Asombrosos. A 15 kilómetros de Nagasaki, en la costa de Japón, se ubica una isla que tiene tantos nombres como historias ocultas por contar. Los más usuales son Hashima y Gunkanjima, o Isla del Acorazado, debido a su particular forma de buque. Otros hacen referencia a historias más siniestras. La característica más llamativa de la isla es el malecón que la rodea, muy parecido al casco de un barco. Desde lejos, también podría parecer una montaña que sobresale del mar, haciéndose eco del misticismo asociado a la historia antigua de Japón. Pero a medida que uno se acerca a la isla, queda claro que esto no es una montaña ni un acorazado. Es una isla enyesada en una gruesa base gris de concreto u hormigón armado. La historia de Gunkanjima comienza con el descubrimiento de carbón bajo la isla en 1810. Saltamos hasta 1887, cuando crecen las operaciones mineras con la revolución industrial japonesa ya en marcha durante la restauración Meiji. En 1890, la compañía Mitsubishi compra la isla, que se convierte en el símbolo de la industrialización japonesa de rápido crecimiento. En 1916 se completa el primer edificio de hormigón. Tenía nueve pisos de altura y era lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas de los numerosos tifones que azotaban la isla anualmente. Después llegaron más y más edificios. Fue bajo la dirección de Mitsubishi que comenzó a extraerse el carbón de las minas submarinas, así como la recuperación de tierras que aumentó el área de la isla y el malecón. Se construyeron cuatro pozos principales de la mina, alcanzando hasta un kilómetro de profundidad y conectándola con una isla vecina. En ese momento, esto era un reflejo de lo lejos que había llegado Japón desde los tiempos del Shogunato Tokugawa y las nuevas posibilidades que prometía la industrialización. Entre 1891 y 1971 se estima que se excavaron en las minas 15.7 millones de toneladas de carbón. Japón, finalmente, había alcanzado a Occidente. Las edificaciones se extendieron por toda la isla, con más bloques de apartamentos, una escuela, un hospital, un ayuntamiento, un cine, tiendas e incluso un pachinko. Salón construido durante 55 años para que los mineros y sus familias disfrutasen en su tiempo libre. La isla guarda diferentes recuerdos para personas como Minoru Kinosita, de 63 años, que nació en la isla. Su padre era el proyeccionista del cine local y recuerda a Hashimá como un lugar mágico para los niños, un denso laberinto de edificios perfecto para jugar al escondite. La población alcanzó su punto máximo de casi 5.300 personas alrededor de 1960. Era una versión en alta mar de las ciudades mineras que alguna vez florecieron en Europa. En 1974 la mina comenzó a quedarse sin carbón después de más de 100 años de minería. El petróleo comenzó a reemplazar lentamente al carbón y Mitsubishi decidió cerrar la mina. En busca de un nuevo trabajo, los residentes se marcharon rápidamente y la isla quedó como un páramo de hormigón abandonado durante tres décadas. Piensen en Pripyat, solo que a una escala mucho más pequeña y sin radiación. Pronto, las partes deshabitadas de la isla fueron recuperadas por la naturaleza. Las condiciones climáticas comenzaron a afectar el concreto y los edificios comenzaron a desmoronarse. Como todo lo que se encuentra en la oscuridad, el interés de la isla creció en la década del 2000 debido a la naturaleza inquietante de sus ruinas. A veces gente acampaba aquí, pero eso era algo muy peligroso. En 2002 Mitsubishi transfiere la propiedad de la isla a la ciudad de Takashima, que en 2005 sería absorbida por la ciudad de Nagasaki. Ya a cargo de la isla, el gobierno inicialmente quería disuadir a la gente de ir por su cuenta, pero al no poder contener a los exploradores independientes, decide abrir la isla al público de una forma regulada. Se establecieron empresas turísticas. Paredes que estaban a punto de derrumbarse fueron apuntaladas o reemplazadas para asegurarse de que los turistas no pudieran lastimarse. Los viajes a la isla se reabrieron en abril de 2009 después de 35 largos años de cierre. Y en 2015 la mina fue incluida en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Pasados los días en que se contrataban barcos de pesca para llegar ilegalmente a la isla, ahora tiene recorridos organizados varias veces al día. En barco se tarda unos 30 minutos en llegar desde Nagasaki. Poner pie en la isla es como entrar a un mundo post-apocalíptico como los que se ven en películas o videojuegos. Se pueden ver vigas gigantescas torcidas, estructuras de ladrillos desmoronadas y arbustos que reclaman los espacios en los que una vez floreció toda una comunidad. Estos recorridos organizados llevan a los visitantes a lo largo de un camino establecido por pasarelas elevadas que pasan cerca de varios de los sitios más atractivos de la isla. Las personas a las que les gusta la exploración independiente pueden encontrar la visita guiada decepcionante. Pero estas visitas son necesarias para proteger a los turistas de los edificios que podrían derrumbarse. Los guías turísticos brindan información interesante sobre el estilo de vida histórico y las condiciones en la isla de sus antiguos residentes. Y aquí podríamos acabar el vídeo, como la historia de una comunidad minera ordinaria. Pero, ¿recuerdan que Hashimá ha recibido diversos nombres? Pues los demás tienen que ver con la historia oscura que se oculta tras sus paredes desgastadas y sus abandonados túneles subterráneos. Una historia que no te van a contar en tu visita. Los guías están bien capacitados para entretenerte, para contarte cuán embrujada está la isla y cuán vibrante solía ser en el pasado. Sus sonrisas azucaradas nunca abandonan sus rostros. Pero si desafías sus reglas escritas y no escritas, aparecerán a tu lado e incluso te regañarán en voz alta. No de un paso fuera del camino establecido. No vaya por delante del grupo ni se quede atrás. Y por favor, nada de preguntas provocativas. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué sucedió realmente en esta isla? Los verdaderos horrores del pasado vienen de la Segunda Guerra Mundial. Horrores que Japón todavía niega. Los edificios de Gunkanjima fueron construidos principalmente por prisioneros coreanos y chinos que fueron obligados a trabajar aquí desde 1930 hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial. Como sucedió con muchos de los trabajadores forzados de las potencias del eje durante este periodo, hubo reclutados que murieron en la isla debido a diversos peligros, incluidos accidentes, desnutrición y agotamiento. Dada la opacidad de los registros y cómo los gobiernos subsiguientes han intentado desinfectar la historia imperial del país, las estimaciones oscilan entre 137 y 1.300 muertes. Siempre me moría de hambre porque recibía muy poca comida, contó Joe, un ex trabajador de la acería de la isla en 1943, a Associated Press. Estábamos aterrorizados de morir en los bombardeos, pero yo sufría más de hambre. Más de 200 trabajadores murieron en accidentes a lo largo de los años. Otros sufrían de silicosis, una enfermedad pulmonar relacionada con el trabajo. Las personas que trabajaron aquí llamaron a la isla Isla de la Cárcel o incluso Isla del Infierno. Ya dijimos que durante su pico de población, en 1959, más de 5.000 personas trabajaban y vivían aquí. Y debido a que la isla no era muy grande, llegó a ser en su momento uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra, con un habitante por cada metro y medio cuadrado. El aire estaba cargado de humedad, estaba pegajoso y el polvo de carbón se mezclaba con nuestro sudor, así que estábamos negros de pies a cabeza, dijo Tomoji Kobata, un hombre de 79 años que trabajó en la isla durante aproximadamente un año y medio a inicios de los años 60. Es por esto que la nominación de Hashimá para la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco fue mal recibida por los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur, que se opusieron a ello. No habían olvidado ese oscuro pasado. La República Popular China también expresó su oposición. El tema del trabajo forzoso y el obstinado rechazo de Tokio a reconocerlo retrasó la inscripción del sitio por parte de la Unesco. Eventualmente, los opositores cedieron, pero exigieron que Japón admitiera sus crímenes. También pedían que Japón erigiera un monumento en la isla para todos aquellos que habían trabajado ahí. Finalmente, en 2015, Japón cedió y su delegación ante la Unesco declaró Japón está preparado para tomar medidas que permitan entender que hubo un gran número de coreanos y otros que fueron traídos contra su voluntad y obligados a trabajar en duras condiciones en la década de 1940 en algunos de los sitios. El 6 de julio de ese año, The Guardian informó La Unesco ha decidido otorgar el estatus de Patrimonio Mundial a más de 20 antiguos sitios industriales en Japón después de que funcionarios del país aceptaran reconocer que algunos de ellos utilizaron trabajadores forzados coreanos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Los 23 sitios del periodo Meiji incluyen minas de carbón y astilleros que, según Japón, contribuyeron a su transformación del feudalismo a una economía moderna exitosa. Sin embargo, el mismo día que se firmaron los papeles, las demandas de los países opositores fueron barridas de la mesa. La Unesco concedió el estatus a la isla, pero no en los términos establecidos. Gunkanjima es un lugar malvado, dijo Shang Shang, vicepresidente de la Asociación China de Trabajo Forzado. La declaración de la Unesco fue una profanación y un shock para las víctimas. Otros, como el ex residente Kinoshita, esperan que el estatus de la Unesco signifique más fondos para restaurar los edificios en ruinas y mantener vivos los recuerdos del día en 1966, cuando su familia se despidió de la isla por última vez. Cuando nos subimos al bote para partir, vi a mis amigos ondeando una pancarta con mi nombre, recordó. También había un mensaje, nunca olvides nuestra isla. Todavía no está claro si el punto focal de la isla debe girar en torno a recordar la revolución industrial de Japón o como parte de la memoria de los trabajadores forzados que tuvieron que sufrir circunstancias insoportables. Pero fuera de la escabrosa historia que te hemos presentado, si sientes que has visto la isla de Hashima antes, es porque tal vez sea así. Fue utilizada como escenario para la guarida del villano Raúl Silva al inicio de la película de James Bond de 2012, Skyfall. También hay una película tailandesa ambientada en Hashima, que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que explora la isla en tiempos modernos sin sospechar que un ente oscuro los acechará hasta que descubran los secretos de la isla. Además, hay una interesante página web que permite dar un tour virtual por ella. Y finalmente, como uno podría suponer, todo lo ocurrido en esta isla la cubre de un aura pesada y melancólica. Los ecos del pasado aún perduran, especialmente en los recuerdos de los familiares de quienes fueron obligados a trabajar aquí y dentro de los edificios en ruinas. Los pescadores que navegan cerca de la isla afirman haber visto extrañas luces parpadeantes en los edificios, a pesar de que la isla no tiene electricidad. Se han escuchado ruidos extraños y se sienten puntos fríos. Gente que ha venido dice que tuvo la sensación de ser observada, y algunas personas afirman que han sido tocadas por manos invisibles. Tal vez la prohibición de quedarse en la isla después del atardecer no solo protege a los visitantes de los edificios en ruinas. Así que no es de extrañar que a Hashima o Gunkanjima también se la conozca como la isla fantasma, por la mucha gente que vivió, sufrió y murió aquí, por todos aquellos otros nombres que como las almas se perdieron. Hasta la próxima, la paz. ¡Gracias! Queenstown en Nueva Zelanda se promociona a sí misma como la capital mundial de la aventura. Nueva Zelanda era un lugar prácticamente desconocido para muchos, hasta que a comienzos de este milenio, Hollywood nos lo incrustó ya para siempre en nuestra mente con la fantástica trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, rodada íntegramente en esta esquina perdida del mundo. Desde entonces, quien no haya soñado alguna vez con visitar esta tierra, seguramente es porque no aspira a ir a algún sitio más allá de donde pueda llegar conduciendo su coche. Nueva Zelanda ha sabido capitalizar en esa ansia aventurera que muchos llevamos dentro y ofrece una gran variedad de actividades turísticas. Un subconjunto del turismo de aventura es el turismo de volcanes. Visitar volcanes cuanto más rugientes y humeantes, mejor. Oakland, al norte del país, es, con más de un millón y medio de habitantes, la ciudad más populosa con diferencia de Nueva Zelanda. También es la única ciudad grande en el mundo construida encima de un campo de volcanes. En concreto, 50. Uno puede pasearse entre ellos. A 8 kilómetros de la costa está la isla de Rangitoto. Contiene el volcán más grande del país y ocupa tanto terreno como los otros 49 volcanes juntos. También es el más joven, pero por suerte no es el más activo. No ha entrado en erupción desde hace 600 años. De hacerlo, la simulación que visteis junto a los titulares del vídeo podría hacerse realidad y llevarse por delante a un tercio de la población del país. El volcán más activo de Nueva Zelanda es más pequeñito, pero tampoco se encuentra muy lejos de aquí. Sí, es el volcán de la Isla Blanca, que erupcionó a las 2 y cuarto de la tarde del pasado 9 de diciembre. En ese momento había en la isla 47 personas. 16 murieron y otras 26 fueron seriamente heridas, la mayoría sufriendo quemaduras graves. ¿Deberían de haber llegado hasta aquí? ¿Deberían de haber estado autorizadas a pisar la isla? Autorizadas lo estaban. Esta es una isla privada. Aquí solo llegan los científicos locales a chequear la actividad del volcán de cerca cada tres meses y operadores turísticos registrados que tienen sus permisos para operar trayendo grupos de turistas hasta la isla. Las 47 personas que estaban en la isla cuando el volcán erupcionó eran todas turistas o guías. Una segunda erupción siguió de cerca a la primera. La isla es casi circular, de unos 2 kilómetros de diámetro, y se eleva a una altura de 321 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, esto es solo el pico de una montaña submarina mucho más grande, que se eleva a 1.600 metros sobre el fondo marino cercano. Entre el cráter del volcán y el embarcadero hay apenas 700 metros de distancia. Es fácil intuir que en caso de un problema serio, como el que se dio, esto es una ratonera, no hay dónde ir. La misma ruta que los turistas usan para subir es la más rápida por la que una posible lava pudiese descender. Pasó lo que pasó, y el resto es historia. ¿Pero podía y debería haberse evitado este accidente? La única actividad previa en la isla blanca fue la minería de azufre a comienzos del siglo pasado. Aquello también acabó mal. En 1914, 10 mineros murieron cuando parte de la pared del cráter se derrumbó. Ahora se pensaba que el visitar la isla no presentaba riesgos que no pudiesen ser controlados, o al menos los operadores así lo aseguraban. La asociación neozelandesa responsable del monitoreo de riesgos geológicos en el país se llama Neojet. Para los volcanes, tiene una escala de niveles de alerta que van de 0 a 5. Dentro de esa escala, la isla blanca está típicamente en los niveles de alerta 1 o 2. Neojet describe que el nivel 2 es el nivel de alerta más alto antes de que ocurra una erupción, e indica disturbios volcánicos demodelados e intensos con el potencial de peligro de erupción. El nivel de alerta para la isla blanca se movió del nivel 1 al nivel 2 el 18 de noviembre, tres semanas antes de la erupción. Esto, sin embargo, no es más que un dato a tener en cuenta entre las distintas variables que los operadores turísticos manejan en el momento de decidir si suspender una actividad o seguir adelante con ella. ¿Cuál iba a ser la posibilidad de que el volcán entrase en erupción? Imagino que difícil saber, pero lo que sabemos es que hace 50 años esta isla era una isla boscosa y que grandes erupciones en 1981 y 1983 cambiaron su paisaje. Que fue entonces cuando apareció el cráter que ahora se nos presenta en forma de lago. Que en el 2000 aparecieron nuevos respiraderos en torno al cráter principal y poco después se produjo otra erupción. Que en 2012 hubo signos de aumento de actividad y poco después el volcán erupcionó. Que la historia se repitió el año siguiente, incremento de la actividad y erupción posterior. Cuando el río suena, agua lleva. Dice, claro, que entre el aumento de actividad volcánica y una posible erupción pueden pasar días, semanas o meses. Y sin que nadie pueda asegurar si al final la erupción puede producirse o no. Y tratándose esto de un negocio, pues hay quien prefiere jugar con fuego hasta que se quema. Ahora, a lamentarse y a investigar si hay responsabilidad criminal por parte de alguien. White Island Tours, el operador turístico que tenía a gente en la isla en el momento de la erupción, es uno de los principales operadores en Wakatane, un municipio cercano de donde parten las embarcaciones hasta la isla. Este operador tiene estrictos controles de seguridad e incluso en 2018 recibió un premio como el lugar más seguro para trabajar en Nueva Zelanda en cuanto a seguridad en el lugar de trabajo. Por algo se lo darían, pero los accidentes se dan. Nueva Zelanda ha tenido una buena cantidad de accidentes en este sector del turismo de aventura y apuesto que vosotros también podéis recordar algún accidente por acercarse demasiado a volcanes activos más cerca de donde vivís. Así que sin rizar el rizo mucho más, debería de seguir permitiéndose esto de merodear por los alrededores de volcanos activos para meter nuestras narices dentro de los mismos cráteres como si quisiésemos oler el infierno. En Hawái, no. No se permite acceder a los volcanes activos. ¿Es esto un deporte? ¿Tenemos derecho a nuestro subidón de adrenalina aunque podamos dejarnos la vida en el intento? ¿Qué es lo que debería de controlar el gobierno y qué no? Ya mismo estás escribiendo, ¿qué piensas de todo esto? Mientras yo me despido con un par de detalles intranscendentes que no puedo evitar el mencionar. Uno. Yo soy de los que también se permiten alguna vez sus lujitos de alto riesgo. Por aquello de que, beh, de algo hay que morir. Cuando yo me he apuntado a alguna de estas actividades, hay algo que realmente me incomoda. El casquito. El dichoso casco. Y no solo por tener una cabeza gorda y que me entre con dificultad, sino porque... ¿Qué sentido tiene que te fuercen a ponerte un casco en situaciones en las que como falle algo no lo vas a poder contar? ¿Acercarse a un volcán que como entra en erupción te va a calcinar con un casco? Eso es como entrar a bañarte en un río lleno de cocodrilos con un palito. Yo he llegado a la conclusión de que lo del casco no es más que parte del disfraz para sentirte que estás haciendo algo importante y poder cobrarte más por ello. Y el segundo detalle intranscendente es ese nombre al que comencé diciéndote que hoy íbamos a volar con este vídeo. La Isla Blanca. Claro, si a ti te anuncian caminatas de aventura en la Isla Blanca, pues ¿qué te vas a imaginar? Playas paradisíacas, no un lugar que apeste a azufre. Ya que el poder del lenguaje es tan difícil de cambiar, a lo mejor deberían de cambiarle el nombre a la isla para que cualquier turista despistado entendiese mejor los riesgos de meterse en un lugar como este. Playas paradisíacas, no un lugar que apeste a la isla Blanca, pues ¿qué te vas a imaginar? Hola, humano. Bienvenido a un nuevo cortodocumental de Marginal Media de la serie Lugares Asombrosos del Mundo. Hoy visitamos un lugar que comenzó siendo un penal con una temible reputación para unos, un resort de lujo para otros, y acabó siendo lo que es en la actualidad, un grupo de ruinas que la exuberante vegetación a su alrededor va devorando poco a poco, dándole un aspecto macabro. Seguramente estas construcciones nunca debieron de existir aquí. Ahora es el momento de la selva recuperar su terreno perdido y destruir lo que el hombre construyó con tan maligno propósito. Porque el lugar era un paraíso hasta que el Imperio Británico apareció por aquí. La isla Ross es la más pequeña de las 576 islas que componen el archipiélago de Andaman y Nicobar en el Océano Índico, cerca del Golfo de Bengala. Isla con densos bosques tropicales, abundancia de arrecifes de coral, rica fauna marina y terrestre, aves exóticas. La paz reinaba en este lugar hasta el año 1858, en el que apareció por aquí un doctor británico llamado James Pattison, en compañía de un grupo de soldados y 200 convictos y rebeldes con el propósito de construir un penal en la isla. Un año antes, en 1857, se había dado el Motín de la India, también conocido como la Rebelión de los Zipayos, considerada, al menos por los historiadores indios, la primera guerra de lo que luego desembocaría en la independencia de la India. Cuando los británicos contuvieron aquella revuelta y las cárceles provinciales de la India continental se sobrecargaron, estos buscaron establecer un asentamiento penal lejano para someter a los rebeldes y fueron a dar con la isla Ross. Vale la pena dar un paso aún más atrás en el tiempo y escuchar la historia de esta rebelión que significaría esa primera piedra hacia la caída de la colonia más importante del Imperio Británico, el comienzo del fin del Imperio. ¡Suscríbete al canal! A caballo entre los siglos XVI y XVII, la decadencia del Imperio Mongol y las luchas internas entre musulmanes e hindúes, abrió una puerta de oportunidad para que las potencias europeas se adentraran en el subcontinente asiático en busca de asentar nuevas bases comerciales. En el año 1600 se funda la Compañía Británica de las Indias Orientales para gestionar el comercio con Asia y fomentar las expediciones coloniales a expensas del Estado. El botín a perseguir era jugoso. Seda, algodón, té, índigo, sal, especias, esclavos… Pero conseguirlo no iba a ser fácil. Existía la competencia de otras potencias europeas, especialmente Holanda, la gran reina del mercantilismo de la época gracias fundamentalmente al mercado de especias. Durante el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales vio cómo su dominio creció hasta el punto de convertirse en un poder fáctico que hacía las veces de gobierno en su área de influencia. Comenzó a no necesitar ni de la monarquía ni del Parlamento Británico para ir imponiendo su autoridad y sus leyes. La compañía consiguió instaurar industrias y afianzar su poder en los puertos. No obstante, con tanta competencia por hacerse con el poder comercial, incluida la de la piratería, no era fácil mantener el ritmo de enviar barcos cargados de mercancía a Europa sin ser ferozmente atacados. Por este motivo, el monarca Carlos II les otorgó la potestad de tener su propio ejército, los casacas rojas. Tras las victorias en sus enfrentamientos con Holanda, Portugal y Francia por la hegemonía en el Océano Índico, Inglaterra se vio reforzada y con ello la supremacía de la compañía. Se inició entonces una época dorada para el Imperio Británico con una dominación de casi la totalidad de la India, llegando hasta Birmania, Singapur o Hong Kong. El fin del apogeo llegó, ya lo hemos dicho, en 1857 con la rebelión de los cipayos. ¿Qué ocurrió? Es más fácil explicar cómo ocurrió el motín que por qué se dio. La compañía, en su ánimo expansionista, había contratado cada vez más y más cipayos nativos para formar parte de su ejército. El año que estalló el motín, el ejército de la compañía estaba compuesto por 33.000 europeos y 233.000 cipayos. A los cipayos se les consideraba tropas fiables. Ninguno de los motivos que se han venido exponiendo como causantes del motín pueden aceptarse plenamente. Grasa animal usada en las balas de sus armas que hindúes y musulmanes rechazaban, desprecio británico por sus soldados asiáticos, intentos de imponer el cristianismo, ansia de libertad… Hay que ver el motín como lo que fue, un motín salvaje, carente de preparación, en el que sus integrantes buscaron sólo el beneficio personal, alentados por todo tipo de ilusiones irreales. A favor de esta postura está el hecho de que muchos regimientos nativos no sólo no se amotinaron, sino que encima permanecieron fieles, siendo vitales en las operaciones de pacificación. Sólo una vez que las tropas se amotinaron, notables nativos aprovecharon la situación para tratar de acabar con el poder británico, contra el que sí tenían todo tipo de reclamaciones por la pérdida de poder que el dominio de la compañía implicó para ellos. El primer conato de rebelión sí se dio por una resistencia pasiva al empleo de la nueva munición que contenía grasa animal, algo considerado pecaminoso por los nativos hindúes y musulmanes. Lo protagonizó el Regimiento XIX de Infantería Nativa de Bengala, pero el problema se resolvió sin violencia alguna, retirando las armas problemáticas. El detonante del amotinamiento fue un incidente posterior en el que dos soldados cipayos fueron ejecutados como consecuencia del asesinato de un oficial británico. Tras esto, las autoridades británicas consideraron necesario disolver el regimiento al que esos dos soldados pertenecían para dar un ejemplo. Sin embargo, en lugar de expulsar esos soldados del ejército, los distribuyeron en otros regimientos operativos, lo que fue un error de amplias consecuencias. No solo se había tratado de modo injusto a un regimiento del todo fiable, sino que además se distribuyó a sus integrantes en otras unidades también fieles para que hiciesen correr un caudal de reclamaciones contra los británicos. Esto creó un caldo de cultivo en el que indudablemente toda acusación cierta o incierta contra los blancos gozó de un interesado auditorio. Nadie tuvo en cuenta entonces que la prohibición de azotar a los cipayos, privilegio con el que no contaban los europeos, no dejaba muchas opciones a los oficiales a la hora de dictar castigos más que la ejecución de esos dos soldados como resultado del asesinato del oficial británico. La población civil comenzó a instar a los soldados cipayos a que se amotinaran. Estos comenzaron a hacerlo al extenderse también el rumor de que las tropas europeas iban a desarmarles. Los cipayos liberaron otros soldados presos y también presos comunes que a su vez comenzaron a incitar a la matanza de todos los europeos que encontrasen. Se inició una masacre indiscriminada en la que se ejecutó sin piedad a las esposas e hijas de los británicos. Y así continuó la revuelta, guerra tras guerra, hasta que mes y medio más tarde fue aplastada. La corona británica abolió la compañía de las indias orientales en castigo por su falta de previsión. El gobierno de la India volvió a estar a cargo de un virrey nombrado por el parlamento británico en lugar de un gobernador general nombrado por la compañía. Y el ejército indio fue reorganizado, asegurando que la fuerza europea fuese siempre superior en medios a los nativos. Los cipayos recibieron rifles inferiores, municiones controladas y fueron privados de toda artillería. Se hizo así imposible que los nativos pudiesen mantener ningún tipo de operación contra las fuerzas británicas. Y así sería, hasta que un siglo después, India conseguiría su independencia concedida de una manera pacífica. Y ahora, vuelta a ese 1858, cuando el doctor Pattison desembarcaba, un año después del motín de la India, en la isla Ross, con su grupo de 200 convictos y rebeldes. Durante años, los reclusos se vieron obligados a limpiar los bosques húmedos e impenetrables de la isla para dar paso a un complejo colonial opulento. Construyeron de todo, desde bungalows de lujo, con gabletes tallados y terrazas sombreadas para los oficiales, hasta una iglesia presbiteriana con vidrieras traídas de Italia. Los oficiales podían entretenerse en jardines bien cuidados, canchas de tenis y piscinas. Todo lo mejor que el imperio pudiese proporcionarles y compensar la sensación que todos compartían, que el que te destinaran a este lugar tan aislado era poco menos que un castigo. Los señores coloniales de la isla Ross vivían en marcado contraste con los internos que supervisaban. La malaria, el cólera, la disentería y otras enfermedades eran una amenaza constante en estas islas tropicales. Los británicos incluso llevaron a cabo ensayos médicos ilícitos para tratar la malaria con una droga experimental. Miles de convictos fueron alimentados forzosamente con el alcaloide cinchona, una droga no procesada que luego se destilaría en quinina, causando efectos secundarios graves que incluyen náuseas y depresión. Curiosamente, la quinina todavía se usa para tratar la malaria hoy en día. Pasaron los años y los convictos fueron enviados a la isla en hordas. Vivían encerrados en cuarteles improvisados con techos con goteras, sobrecargados de trabajo, plagados de enfermedades y demacrados. Esta no era prisión adecuada para nadie. Y a medida que la lucha india por la independencia se intensificó a principios del siglo XX, la necesidad de una nueva prisión llevó a la construcción del célebre penal celular de Port Blair en una isla cercana, un lugar de represión tan brutal que incluso ha sido considerado por el patrimonio mundial de la UNESCO para ser incluido como parte de su repertorio. Pero esa ya es otra isla y otro penal. En cuanto a las atrocidades perpetradas en este lugar, llegaron a su fin en 1937, cuando el penal fue cerrado. La naturaleza debió de tener prisa por restaurar este lugar a su orden natural, ya que en 1941 un terremoto de magnitud 8.1 sacudió el archipiélago, causando más de 3.000 muertos y daños a las construcciones de las islas. Un año después, las fuerzas japonesas aparecieron por aquí. Los británicos, incapaces de defender esto, abandonaron el lugar. Y en el transcurso de tres años de ocupación japonesa, la isla Ross fue saqueada para usar su materia prima y en parte destrozada para construir búnkers. Las fuerzas aliadas recapturaron este archipiélago en 1945 y poco después, toda la colonia penal se disolvió permanentemente. Hoy es un lugar administrado por el gobierno indio. Se considera una atracción turística y puede ser visitada tomando un ferry desde la vecina Port Blair. Pero las autoridades tienen prohibido cualquier asentamiento civil en la isla. El lugar vuelve a pertenecer a la selva y a los esqueletos de los muchos reos enterrados bajo ella. Un lugar interesante por el que darse un paseo. Hasta la próxima. La paz. Nueva York es una de las ciudades más conocidas y visitadas del planeta. Incluso quienes no hemos estado nunca, ahí algo de ellas sabemos. Por las películas, por las noticias, por la música. Lugares como Manhattan, Brooklyn o Queens nos suenan familiares. Parece que no hay rincón de esta ciudad que no haya sido fotografiado y usado en una película. En esta séptima entrega de la serie Lugares Prohibidos, que nunca visitarás, hoy te mostramos un lugar que aún estando en un radio de 20 kilómetros de Manhattan, Brooklyn y Queens y siendo parte del Bronx, ni los propios neoyorquinos pueden visitar. Los pocos que han podido entrar en él han tenido que pegarse con el departamento de prisiones de la ciudad de Nueva York, que es quien está al cargo de este lugar para conseguirlo. Y eso es algo en lo que, como vayas de turista, no vas a querer emplear tu tiempo. El lugar se llama Heart Island, también conocida como la Isla de los Muertos, ahora entenderás por qué. Como ves, no es muy grande. Un kilómetro y 600 metros de largo por 400 metros en su parte más ancha. Realmente uno puede darse una plácida caminata y circunvalar la isla en poco más de una hora. Se puede ver fácilmente cada construcción, cada barca, casi cada árbol. Aunque algo de actividad existe en la isla, está sin habitar. Bueno, sin habitar. Tal vez quienes crean en la vida en el más allá no piensen igual. Yo tengo amigos que sin ser ricos tienen propiedades más grandes que esta. En ella crían ganado o tienen plantaciones de caña de azúcar, pero ninguna de las granjas de mis amigos tiene lo que tiene esta isla. Más de un millón de muertos enterrados bajo su tierra. Más de un millón de muertos. De hecho, este es el cementerio más grande del mundo, financiado por los impuestos de la gente. ¿Cómo han podido enterrar tanta gente aquí y sin dejar apenas rastro de ella? Ahora mismo te lo cuento, pero es que antes quiero añadir que además de eso, esta pequeña isla también ha sido otras cosas que las granjas de mis amigos nunca fueron. Durante la guerra civil fue un campo para prisioneros. Más tarde un lugar donde tener en cuarentena a los enfermos de una epidemia de fiebre amarilla. Ha sido un hospital psiquiátrico para mujeres en varias ocasiones, un sanatorio para tuberculosos, un reformatorio para jóvenes y una base de misiles durante la Guerra Fría. Ahora es simplemente donde vienen a parar los cuerpos sin vida de los pobres, los desconocidos, quienes no tienen a nadie que los atienda o reclame y algún que otro pobre desdichado que llega hasta aquí por equivocación, porque se perdió entre la burocracia del sistema. Ya no entierran a tanta gente como en el pasado, en la actualidad menos de 1.500 cuerpos al año. Pero con enterramientos masivos desde 1875, hubo un tiempo en el que en la isla no daban abasto con el trabajo. La mitad de ese millón de muertos son niños menores de 5 años, muchos bebés o niños que nacieron muertos. En cada una de esas cajas pequeñas va un bebé. El Ayuntamiento de Nueva York se hace cargo del entierro, pero poco más. Los ataúdes son apilados en fosas comunes que se rehusan después de 30 o 50 años cuando los cuerpos ya están descompuestos. En la actualidad, algunas construcciones están siendo demolidas para crear nuevos espacios para los muertos. La rutina de los entierros la llevan a cabo presos a los que se les paga 50 céntimos de dólar a la hora. Este es dinero de todos los contribuyentes neoyorquinos, así que hay que economizar. Apenas hay marcas para los muertos. Los pequeños pilares blancos marcan las fosas comunes más recientes. Alrededor de cada pilar se agrupan los cuerpos de 150 adultos o 1.000 niños. No solo hay fosas comunes de muertos, también las hay de partes del cuerpo amputadas. No hay ceremonias religiosas. La última ceremonia por un entierro que se hizo aquí fue ya hace más de 50 años. Y desde entonces, el único muerto que ha tenido el privilegio de ser enterrado solo y tener una marca, fue el primer niño en morir de sida en la ciudad de Nueva York. Un ferry llega hasta aquí dos veces al mes, pero para poder entrar en él y visitar la isla, ya lo sabes. Hay que conseguir ese permiso del departamento de prisiones. Claro, que también puedes probar suerte viniendo hasta la ciudad de la oportunidad, muriendo pobre en cualquier esquina, y a ver si te traen gratis. Aquí no te va a faltar compañía de viaje hacia el más allá. ¡Gracias! 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 Llamamos a la isla Sentinel del Norte y a la tribu que la habita los sentinelenses, pero en realidad no tenemos ni idea de cómo ellos se llaman a sí mismos ni a su isla. Lo que sabemos es que son una de las más de 100 tribus que aún quedan aisladas en el mundo. Algunas otras de ellas por aquí mismo, el archipiélago Andaman, perteneciente a la India, en el Océano Índico, que los sentinelenses son particularmente agresivos con extraños y muy protectores de su territorio, como han probado repetidamente, y que creemos, creemos, que quedan unos 150 de ellos. En esta foto, que debe de ser de las más conocidas de internet, un nativo lanza flechas a un helicóptero de la Guardia Costera India cuando hacía labores de reconocimiento tras el tsunami de 2004 que afectó todo el archipiélago. En fin, que para hacer este vídeo estaba esperando a que pasara algo que os pudiese contar. Sucedió hace unos pocos días. Este hombre de 27 años, John Allen Chau, un aventurero, explorador y evangelista estadounidense, se aventuró en la isla y fue asesinado por los nativos. Los pescadores que le habían acercado hasta el lugar vieron desde su barco cómo John era alcanzado por las flechas. Siguió caminando hasta que los nativos le ataron una soga al cuello y le arrastraron por la playa. Su cuerpo, a no ser que haya ocurrido algo en los últimos días, aún está por recuperar. En una de sus últimas comunicaciones, John, que ya había hecho varios viajes por la India explorando y evangelizando, dejó escrito que hacía esto para establecer el reino de Jesús en la isla y que no se culpase a los nativos caso de que él fuese asesinado. Un comunicado de su familia igualmente exculpa a los nativos y pide a las autoridades indias que se libere y no se juzgue a quienes le ayudaron a llegar hasta la isla. Porque sí, hay siete detenidos relacionados con el caso, seis de ellos pescadores. En ocasiones hay turistas que ofrecen dinero a pescadores para acercarles a estas tribus remotas violando las prohibiciones existentes al respecto. En el caso de la isla de Sentinel del Norte, esa prohibición es de no acercarse a menos de cinco kilómetros de su costa. La organización Survival International culpa de este incidente al gobierno indio por levantar hace pocos meses una restricción clave que impedía a los turistas acercarse aún más a la costa. Esta organización, que defiende los derechos de los pueblos tribales, informa de que si no se protege el aislamiento de los sentinelenses, su destino final puede ser catastrófico y advierte que la sola presencia de John en la isla podría haber infectado a los miembros de la tribu con patógenos mortales que transmiten enfermedades como gripe y sarampión a las que no tienen inmunidad, como bien sabemos que ya ocurrió en el pasado con pueblos indígenas. Aparte de los sentinelenses del norte, el archipiélago Andaman es el hogar de otras cuatro tribus particularmente vulnerables. Los jaraguas, los great andamenenses, los onge y los sompen. Todos ellos deberían de ser dejados en paz, pero su aislamiento y su forma de vida es lo que precisamente los convierte en una fuente de intriga para muchos del medio millón de turistas que visitan el archipiélago cada año. No son solo turistas, estas tribus también son el objeto de atención de exploradores, misioneros y antropólogos. La isla Sentinel del norte es un lugar prohibido para ir y yo espero que esa prohibición dure para siempre. Hasta la próxima. La paz. La paz. La paz. La paz. La paz. ¡Gracias!